No es bueno para todos los ejes enamorados Si están por aquí en la broma Al vestido se usan bien con los rojos que es cierto De eso que dice No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual No pares así Si, es cierto que no hay calor Y el abrazo y el dolor Pero muermo sin Y la, y la la fuente se secó Y el ganario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estaba yo Es cierto que no hay calor Y el amor de mis sabores Nunca más se devuelve Los niños se preguntan por su madre Cuando miras de su madre Y la seco en el interior Quisiera que me hicieras mucha falta Y darte que mereces Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Y aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Pero aunque no hay novedad Ahora, toda vez que lo veo La negra llegan a las tribunas Pero apuntan lo mismo Unas arugas que empiezan a amenazar El nuestro Pero en nuestro Y tantas veces A acariciados de su Quisiera que me hicieras mucha falta Gritarte que mereces Era grino y no era No te preocupes por mí Y todo será igual Como cuando estaba Y después